El día de ayer las autoridades confirmaron que ya tenemos 32 nuevos casos de coronavirus. Ahí está el promedio, aguas con la enfermedad, ya le dijimos aquí, ha habido un repunte en el país. En Morelos ya tenemos 70.806 casos acumulados. Ayer no hubo decesos, afortunadamente, ante la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, las autoridades sanitarias llamaron a proteger la salud para evitar enfermedades respiratorias y, por supuesto, la COVID-19.